Para el feriado del 1 al 4 de noviembre, el IVA en servicios de turismo tendrá una reducción del 15 al 8%. El sector turístico indica estar preparado pese a los cortes de electricidad para recibir turistas. ¿Cuál es la finalidad? Es apoyar a los servicios turísticos. Tengo restaurantes, hospedaje, hoteles, centros de diversiones. Hotelería de 5 y 4 estrellas tienen como reglamento tener plantas eléctricas. Hoteles 3 estrellas tienen el requerimiento de plantas eléctricas que abarquen zonas sociales. Importante porque es como carnaval, semana santa, día de los difuntos y fin de año, que son los cuatro feriados más fuertes. No me equivoco, han llegado hasta 120 millones de dólares. En 2023, en el feriado por fiestas de Cuenca y Día de los Difuntos de Noviembre, el Estado recaudó 78 millones de dólares. La Federación de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador manifiesta estar positiva y espera tener altos ingresos en el mismo feriado de este año. Que sean unos 80 a 100 millones de dólares, podría llegar a 120 millones de dólares. Desde el sector turístico hay altas expectativas para este feriado, pues se ha visto que la demanda crece y que la gente quiere aprovechar de este asueto antes de finalizar el año. Muy buena perspectiva, vemos que la gente está ahí empezando a averiguar por paquetes que están organizando la hotelería, por tours. No obstante, pese a las altas expectativas, los ingresos de este feriado serían diferentes a los de otros años. El factor externo que es la crisis energética que atravesamos va a impedir que tengamos una recaudación masiva como ha sido en otros años. Sin embargo, los hoteles, restaurantes y demás servicios turísticos se han unido y aseguran estar preparados para recibir a las personas, ya sea con generador, colaborando entre sí o con promociones. Y recomiendan a quienes no saldrán de su ciudad consumir en restaurantes locales o hacer actividades dentro de su área.